su renuncia como fiscal de Lambayeque, el día de ayer pudimos conocer ello, esto luego de que jurara al cargo como ministro en esta cartera de justicia el 29 de julio. Con esta acción y teniendo en cuenta que se le ha abierto un proceso administrativo por la oficina de control interno de la fiscalía, ¿cómo queda este proceso? ¿Automáticamente queda nulo, se cae o qué es lo que sucedería? Bueno, si se ha abierto una investigación, la investigación tiene que continuar y concluir y yo espero que se encuentre una fórmula de solución. Todos los elementos que se conocen dan cuenta que ha habido algunos errores en donde tendría que haberse producido una renuncia primero, pero también hay que tener en cuenta el contexto político en donde los días escasos que hubo para la designación del gabinete, eran evidentemente insuficientes para tramitar todo el proceso de renuncia y de aceptación de la renuncia, que es la parte en la que se cierra el tema de la renuncia. Yo espero que esto se pueda regularizar y estoy seguro que puede haber un diálogo con respecto a la independencia de las instituciones entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público que eventualmente podría llevar a una suspensión de cualquiera que pueda ser la emisión de resoluciones o de decisiones administrativas para que no puedan ser cuestionadas más adelante. Y luego podría de pronto juramentar de nuevo como ministro y a partir de ahí regularizar estas situaciones porque las indicaciones que han fluido públicamente podrían dar a entender que no ha sido un hecho de mala fe, sino un error jurídico y político que se cometió, pero como cualquier error se puede correr. Bueno, teniendo en cuenta que es un error, pero este error trae consecuencias, algunos hablan de que habría una infracción constitucional, ¿eso es así? Sí, es un tema que tendrá que ser discutido en la Comisión de Constitución del Congreso, sin duda, podría terminar esto en que simplemente vaya a ser inviable la asignación de esa persona como ministro del Interior, pero teniendo en cuenta su trayectoria como fiscal, que es una trayectoria muy respetada, creo que tendría que buscarse la manera de que pueda insertarse sin ningún tipo de impedimento como ministro del Interior, la vida cuenta que puede ser muy importante por su experiencia en el enfrentamiento a la lucha contra la corrupción, pero eso nos pone de nuevo en una situación en donde efectivamente para que un gobierno funcione no basta simplemente tener buenas intenciones, hay que tener una capacidad institucional, un ejercicio con el respaldo profesional necesario, con procesos de selección apropiados, y eso a veces cuando un gobierno nuevo se instala, y un gobierno que se ha instalado en estas condiciones donde hemos tenido un contexto de una polarización y una tensión tremenda en el país en donde todas las cabezas estaban concentradas a ver cómo se terminaba ese proceso inevitable y eterno de cómputo en el sistema electoral. Yo creo que hay ahí también responsabilidades políticas, y en consecuencia yo creo que hay que buscar la fórmula para que esto no se convierta en un terremoto y que sea una crisis que se pueda resolver. En el peor de los casos, naturalmente tendría el presidente Castillo que buscar a otro ministro del Interior, con lo cual tampoco estaríamos ante el fin del mundo. Claro, y teniendo en cuenta que hasta el momento, hasta que se le acepte la renuncia, todavía continúa siendo fiscal. Entonces, en la práctica, ¿cualquier resolución que pueda firmar como ministro de Justicia sería inválido? ¿Eso sería así? Mira, sí, o sea, la verdad, en esta situación confusa y en esta zona gris, de hecho creo yo que estaría impedido de poder formalizar, oficializar decisiones como ministro de Justicia, lo cual es lamentable, pero eso creo que dependerá de la velocidad con la que la Junta de Fiscales, entiendo que sea la Junta de Fiscales, pero la Junta de Fiscales está pues en este momento medio coja e incompleta, pueda formalizar, resolver este asunto. La otra opción es que se designe a otro ministro de Justicia y que más adelante pueda ser reinsertado en el gabinete, en esa cartera o en otra cartera de relevancia. Y otro tema también pendiente por resolver y el día de ayer también pudimos conocer es este habeas corpus que ya fue admitido por el Poder Judicial, admitido a trámite recién, pero que con este se pide que quede sin efecto el nombramiento de Guido Bellido como premier. Entonces, ¿cómo quedaría el gabinete? Porque no es la primera vez en todo caso que el Poder Judicial se manifiesta. Lo mismo sucedió con la medida cautelar que se presentó para parar la elección de miembros del Tribunal Constitucional y se tuvo que ejecutar porque es una disposición del Poder Judicial. ¿Lo mismo sucedería en este caso? Mire, no, son dos situaciones totalmente distintas. No hay discusión desde el punto de vista constitucional quien tiene la atribución de designar a un ministro o una ministra es el presidente de la República con la presentación que haga el presidente del Consejo de Ministros, en este caso es el presidente del Consejo de Ministros y el control político lo ejerce el Congreso. Evidentemente esos son los espacios en donde esto se puede discutir. Yo creo que esta acción de habeas corpus no tiene ninguna viabilidad y yo creo que ningún Tribunal Constitucional del mundo podría impugnar la designación de un ministro por un hecho que puede ser materia controvertible desde el punto de vista político. Sin duda los comentarios que hizo en algún momento el señor Beído, pero eso es un tema ya de control político, de crítica política. No hay ahí una violación de la Constitución que pudiera impedir que el presidente ejerza su función constitucional de designar al Consejo de Ministros y a quien le corresponde en todo caso el control es al Congreso que ha sido elegido entre otras cosas no solo para elegir sino también para hacer control político del Poder Ejecutivo. Yo tengo dudas de que el Tribunal Constitucional pueda darle curso o de alguna manera amparar una reclamación de esta naturaleza. Hablábamos que en los últimos años ya hemos sido testigos de distintos procesos que han puesto en jaque de alguna forma nuestra democracia. Hemos atravesado por distintas crisis políticas. En este caso el Premier Guido Bellido continúa reuniéndose con las principales bancadas. En realidad se espera que se reúna con todas ellas de cara a que el gabinete solicite el voto de confianza. Pero también importante los consensos a los que se llegue. ¿Qué es lo que debería marcar como pauta estas reuniones? ¿Qué debería priorizarse? Mira, yo creo que hay un asunto que me parece es un sentimiento y un reclamo de un gran sector de la ciudadanía. En la última etapa de la campaña electoral, en la segunda parte, digamos para la segunda vuelta, fue reiterado el mensaje del entonces candidato Castillo a favor de la unidad nacional, de la concertación y de elementos que unan a la peruanidad en las tareas políticas y sociales fundamentales. Y me parece que eso es absolutamente indispensable mantener algunas de las críticas que se han producido en los últimos días a propósito de la decisión del gabinete van justamente en esa dirección, porque según esas críticas no se habría proyectado esa decisión de concertación en una selección, en alguna de las personas seleccionadas para el gabinete. En consecuencia, yo creo que más que un diálogo que pueda ser vacío con las distintas bancadas, tiene que ir con una agenda concreta, cuáles son los puntos de concertación sustantiva, para que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no sea, desde el inicio, una en la que el Ejecutivo está tratando de impedir que se utilice el artículo de la vacancia o de la censura de ministros. Yo creo que ese diálogo sustantivo es absolutamente indefensable. Se ha producido una perversión en el Perú con el uso y abuso de la figura insólita de la vacancia presidencial, que casi no existe en ninguna otra constitución en esos términos en América Latina. Y de manera que hay un tema sustantivo que puede a la larga tener que ver no solamente con decisiones que puedan ser articuladas en conjunto, como se está haciendo en este momento en los Estados Unidos, entre el Partido Republicano y el Demócrata, es más fácil porque son solamente dos partidos, o que más adelante puede también incluir al estilo de un gobierno parlamentario, como hay en varios países europeos, que pertenecientes a determinadas bancadas puedan ser también integrantes del gabinete. Yo creo que lo que el país está esperando es que haya menos ruido, menos confrontación. No creo que la sociedad peruana esté en esta onda de promover ahora, cuando el gobierno tiene a duras penas una semana de existencia, la vacancia del presidente Castillo. Esos sí son propuestas que tienen elementos de subversión, de alteración del ordenamiento constitucional. El presidente Castillo ha sido elegido. Ha habido una segunda vuelta. No solamente hay que dejarlo gobernar, sino hay que hacer el esfuerzo para que entre unos y otros, con las distintas apreciaciones políticas, se produzcan concertaciones y se produzcan acuerdos. Ese es el tema fundamental. De manera que yo creo que este diálogo no puede ser un diálogo formal, simplemente para que cosméticamente se vea que se están reuniendo. Tiene que estarse discutiendo ya, por ejemplo, cuáles van a ser los criterios sustantivos del proyecto de la ley de presupuesto que tiene que presentarse este mes ante el Congreso para ser aprobado por el Congreso, que es una de las leyes más importantes que tienen que aprobarse a corto plazo porque en el presupuesto es donde se concretan los proyectos gubernamentales, donde se contemplan cómo se van a priorizar y asignar los recursos. De manera que sería esa la agenda que habría que asumir, y estoy seguro que puede haber con un adecuado liderazgo elementos de concertación, siempre van a ser con limitaciones, porque cada sector, cada región pedirá más recursos de los que probablemente se puedan asignar, pero tiene que haber ese diálogo para que haya una participación conjunta y que no sea el gobierno enemigo del Congreso, percibido así, caer así en el juego de esta inaceptable corriente golpista que quiere destituir a un gobierno que ha sido elegido por la sociedad peruana después de un largo proceso en donde nadie pudo sustentar ni demostrar que hubo fraude. Claro que sí, y tuvo también a la población en vilo, porque esperaba conocer quién iba a ser el próximo presidente de la República. Basta ya de eso. Sí, precisamente una de las peticiones o sugerencias que han hecho distintas bancadas políticas ha sido el cambio de algunos ministros, entre ellos del que hablamos, el ministro del Interior, Juan Carrasco. Pero ahora quería preguntarle, a propósito de que usted ha sido el ministro de Justicia, los principales retos de Aníbal Torres, ¿qué es lo que debe afrontar el ministro de Justicia? ¿Qué es lo que usted esperaría de él? Mira, él es un jurista muy destacado, de una trayectoria prístina, y de manera que yo estoy seguro que él tiene criterios e ideas muy sustantivas y no me atrevería yo a sugerirle lo que tiene que hacer. Pero evidentemente hay temas que son estructurales, crónicos, en el sector justicia, que tiene que ver, por supuesto, con la atención del sistema penitenciario y cómo resolver una situación gravísima en donde la mitad de las personas privadas de libertad son personas en detención provisional, personas que no están condenadas por la justicia. Y hay que buscar ahí fórmulas junto con la justicia sin interferir en su independencia y también fórmulas normativas para que realmente la prisión sea entendida como una excepción y salvo para crímenes muy graves de los que se indique la participación de ciertas personas, sea eso más bien una excepción. Y en segundo lugar, yo creo que hay un elemento muy importante para hacer el Estado, un Estado más eficiente. Todas las propuestas que ha hecho el presidente Castillo en su mensaje del 28 de julio implican un gasto por parte del Estado, un mayor gasto, requieren que ese gasto sea eficiente. Y la normatividad actual lleva a que el gasto sea ineficiente. Doy un ejemplo. El sector salud en el año 2009, un año antes de la pandemia, solo pudo gastar el 40% del presupuesto que se le tenía asignado. ¿Por qué? Porque los procesos de ejecución del gasto público son tan morosos, tan llenos de procedimientos y de requisitos para impedir la corrupción y se han generado estos procedimientos, por supuesto, de buena fe, que han convertido a la maquinaria del Estado en una maquinaria que no funciona, en donde lo importante es simplemente resolver el tema y pasarle el expediente a otro funcionario o funcionaria para no haberse involucrado en firmar algo. Entonces, tiene que haber, en un contexto en donde la lucha contra la corrupción tiene que fortalecerse, a la vez tiene que haber un proceso de simplificación en el que durante esto que se llama el control concurrente por parte de la Contraloría sea tal y que durante todo el proceso de decisiones la Contraloría pueda participar a través de mecanismos ágiles que funcionen en cuestión de minutos para que, por ejemplo, si una persona recibe un stock de equipamiento que no corresponde 100% exactamente a lo que se ordenó, pero no hay necesariamente un daño que perjudique y que afecte seriamente al Estado ni una distorsión si la mesa no era cuadrada, sino ovalada. Ese funcionario que recibe esa mesa ovalada va a acabar en la Fiscalía durante cinco años. Bueno, entonces, que se pueda decir a la Contraloría, venga, mira, hay esta mesa que es ovalada, que no es exactamente cuadrada, pero cumple la función. ¿La aceptamos tal cual? Sí, ok, se acabó. Entonces, eso facilitaría ese proceso de tramitación en donde por algo es que nunca se puede completar la ejecución del gasto público y con esas condiciones no hay manera de poder hacer siquiera el 10% de lo que se está proponiendo. De manera que esto es difícil, pero requiere una redefinición de ciertas estrategias legales y jurídicas del Estado en donde el Ministerio, en donde el jefe del Ministerio de Justicia, que es el asesor jurídico del gobierno, podría tener ahí alguna iniciativa, por supuesto, concertando líneas con la Contraloría, con los demás ministerios y con el Congreso. Pero si eso no se hace, olvidémonos de todos los planes y proyectos porque ya sabemos que no se van a poder ejecutar o demorarán años, aunque haya los recursos como los hay, por ejemplo, para la línea 2 del metro, pero está demorando más de lo que demoró la construcción del Canal de Panamá. Así es, muchísimas gracias. Por eso es importante que exista voluntad política para sacar adelante reformas importantes en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias por esa entrevista.